En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, buen día, querida Paraguaná. Bienvenidos y bienvenidas. Todos. A la edición de tu programa El Profe, correspondiente al martes 2 de junio del año 2020. Y vamos a tener un extra adicional de unos 20 minutos, dada la relevancia del tema a tocar y minimizar que la querida Paraguaná quede ese bien, que sienta que le hizo falta. Eso lo vamos a minimizar con esos minutos extras, adicionales, querida Paraguaná. Bien, segundo día en el que hacemos uso de la gasolina persa. Bueno, antes de desarrollar el programa, a la bebé que me regaló esta bella corbata. Ella es valenciana. Una bella corbata, querida Paraguaná, mira. Y está de estreno. Ella misma me visitó y me dijo que con esta camisa. Ella pasó a mi habitación, abrimos el ropero y me dijo, con esta camisa. Bueno, ella manda y yo obedezco. Bien, querida Paraguaná. Segundo día, haciendo uso de la gasolina persa, las colas, las colas que observamos en el área metropolitana de la querida Punto Fijo son dantescas. Son colas inenarrables. Yo quisiera que alguien me orientase. ¿Cómo hago? ¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? ¿Cómo hago? Para controlar la afluencia de personas que hay en las calles. Querida Paraguaná. 1,665 personas en la república están infectadas con coronavirus. 1,665 personas. Yo personalmente he decidido obviar ciertas recomendaciones de la llamada flexibilización controlada, vigilada, revisada y supervisada. Y ahora, personalmente, Emilio Herrera ha decidido seguir cuidando ciertos detalles para minimizar enfermarme y enfermar a mi familia. Eso de que alguien me autorice que yo tengo que ir a una peluquería entre las 2 y las 6 de la tarde a peinarme el bigote que no uso. Y además, yo soy lampiño y si no fuese lampiño, detesto bigotes, que yo voy a irme a un gimnasio a hacer piernas, a hacer brazos porque alguien lo recomendó. Yo, absolutamente no, el gimnasio lo hago yo en casa. Bueno, debe ser muy probablemente, querida Paraguaná, muy probablemente. Es porque, por mis estudios en las universidades, sé cómo actúan esos pandilleros que se llaman los virus. Los virus son los más pandilleros en cuanto a ser vivo se refiere. Bueno, desde el hecho que se enmascaran con una capa de desoxirribosa o una capa de fofolípidos para entrar al organismo y la célula se engaña, le abre la puerta y la coloniza. Eso no hay forma de flexibilizarlo. La conducta pandillera del virus, el que sea, el virus que sea. Entonces, yo prefiero seguir manteniéndome en las condiciones como he venido actuando. De aquí a mi casa, en la vía compro una que otra fruta, algo de proteína y a mi casa. Hasta mañana que salga nuevamente con protección. El distanciamiento social, el cómo está usted desde lejos. Pero yo meterme en una iglesia a rezar el yo pecador con 70 personas que desconozco si estuvieron en contacto con algún brasilero o alguien venido del resto de Sudamérica. Caramba, eso es ser inocente. Yo prefiero la usanza antigua. Quiero seguir manteniéndome en la usanza antigua. Que los resultados fueron extraordinarios. Fueron extraordinarios. Pues mira, mi querida Paraguana. Hoy voy a tocar un tema que abarca la prehistoria. Pero quiero que la síntesis, la salsa, el gusto del paseo a través de la historia, percole, mi querida Paraguana. Percolar es llegar e infiltrarse. Quiero que el mensaje percole. Que llegue, se infiltre y nutra cada una de tus células. Para no repetir errores sempiternos que tanto daño nos han hecho. Adelanto otra cosa. Mohamed Rouhani, el hombre del turbán, Mohamed Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán, dijo ayer, toda la gasolina que requiera Venezuela, nosotros se la suministramos. Yo, Emilio Herrera, señor Mohamed Rouhani, es Emilio Herrera respondiéndole a Mohamed Rouhani. Yo no quiero seguir dependiendo de la gasolina persa. Yo, Emilio Herrera, venezolano, demócrata de convicción, amo a mi país, señor Mohamed Rouhani. Yo solo deseo poner en servicio el centro de refinación Paraguaná con una dieta de 525 mil crudos diarios de refinación. Yo quiero poner el palito, señor Mohamed Rouhani, con una dieta de 300 mil barriles de crudos por día. Y quiero poner a la refinería de Guaraguao, allá en la hermosa Puerto La Cruz, con 300 mil barriles de crudos. Cualquier otra cosa, señor Mohamed Rouhani, le llenará las arcas al Banco Central de Teherán, mientras mi querido país se arruina. El arco minero lo confisco, las reservas de gas las confisco, los yacimientos de crudos los confisco, el uranio 235 y el torio que tenemos en el país, que son combustibles nucleares, no pueden ser para usted, señor Mohamed Rouhani. El uranio, aun cuando nosotros no tenemos ni la pericia ni la experticia para manejar uranio, mucho menos el detorio, pero es material combustible, que allí en el lecho del río Paragua, en el bello estado Bolívar, donde tenemos el lecho del río Paragua, preñado de uranio 235, ese uranio 235 es venezolano. Y en algún momento, los nietos de los nietos, de los nietos de mis choznos, podrán tener la tecnología y nosotros desarrollar nuestra propia energía nuclear. Pero no me ofrezca gasolina, señor Mohamed Rouhani, no me ofrezca gasolina, que quien le habla, señor Mohamed Rouhani, quien le habla, fue gerente, fue gerente del Flexi Cracking Unit y le garantizábamos al país 800 mil barriles de combustibles líquidos, que era deseada en todas partes, señor Mohamed Rouhani. Es Emilio Herrera hablándole a usted, señor Mohamed Rouhani, con el respeto que usted me merece, que usted es el representante de una teocracia. Vamos a identificar a Kelly. Ok, usted es representante de una teocracia y yo vivo en un país en donde, en el año 1958, todavía no me habían parido. Venezuela conoció una senda democrática en donde el país se llenó de universidades, el país se llenó de hospitales, el país se llenó de carreteras y vencimos a la malaria, vencimos a la tuberculosis, vencimos las enfermedades infectocontagiosas y produjimos toda la gasolina que aquí se requería, señor presidente Mohamed Rouhani. Con su permiso, señor presidente Rouhani, vamos a honrar los compromisos de mi querida Falconia Televisión y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Por más de cinco décadas, el Hong Kong ha sido testigo de excepción de varias generaciones de trabajo, esfuerzo y crecimiento sostenido. Hoy más que nunca, nuestros departamentos están más equipados para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Panadería, pastelería, charcutería, carnicería, licores, productos refrigerados, frutas, verduras, hortalizas, víveres, productos de cuidado personal y aseo familiar. En todos los rincones del Hong Kong siempre hay una sonrisa de su personal que les atiende como en verdad merece y con la mejor relación precio-calidad. Por eso fuimos, somos y seremos el rey de su economía. Supermercado Hong Kong, calle Comercio de Punto FI. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Veser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Vinimarket Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Vinimarket Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Vinimarket Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... El Profe. Bien, querida Paraguana. Me escribe, no sé, porque no tiene tilde tu nombre, ni tu apellido. Pero aquí me escribe, de acuerdo a como escribiste nombre y apellido, me escribe Fedor Zarate. Si tu apellido es Zarate, tu apellido se tilda en la A de la sílaba Zar. Pero como no lleva tilde, entonces creo que es Zarate. Si es Fedor, tu nombre se tilda en la sílaba E, en la letra E de la sílaba Fe. Bueno, entonces me escribe Fedor Zarate. Buen día, don Emilio. ¿Cuál es su percepción respecto a reiniciar las operaciones en el CRP? No, yo no tengo percepción. Es realidad. Una cosa es percepción y otra cosa es realidad. Zarate. ¿Tenemos el suficiente personal calificado? La respuesta es no. ¿Los insumos están o estarán en el corto plazo? Cuando tú dices insumos, ¿a qué te refieres? Zarate. ¿Las instalaciones están actas y seguras? La respuesta es no. 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 Son las únicas preguntas a las que pude darle respuesta. Personal calificado no lo hay. Instalaciones adecuadas no están adecuadas. La condición sine qua non para tener operativo el centro de refinación paraguana. Dígase, refinería de Amoay, refinería Cardón y la refinería de Bajo Grave. La metalurgia pasa en primer lugar por acondicionar la metalurgia de las unidades de proceso. Vale decir, Zarate, vale decir, metalurgia de la unidad de alquilación, metalurgia de la unidad de flexicoquización, metalurgia de la unidad de isomerización, metalurgia del complejo de hidrotratamiento, metalurgia de las unidades de azufre, metalurgia de las unidades de hidrógeno. Mientras no adecuemos las metalurgias en ambas refinerías, no es percepción, Zarate, no es percepción, es realidad y no es tan acta. Por ende, de allí la invitación que le estoy haciendo al hombre del turbante, Mohamed Rouhani. Yo no quiero más gasolina persa, yo quiero gasolina venezolana por doble propósito. Uno, pasa por reactivar nuestro parque de refinación. Habrá empleo, habrá progreso y ello se traducirá en ahorros mil millonarios por concepto de estar importando gasolina. Yo quiero decirle a la vía láctea, la gasolina iraní, la gasolina persa, Nadie ha dicho cuánto le cuesta a la república. Solo que, y lo reconozco, había una emergencia crítica en materia de energía y el presidente Maduro tenía que resolver de manera expedita e inmediata la crisis energética. Bueno, nada mejor dentro de lo peor que traer gasolina persa. Pero la reflexión que me hago es, ¿es esa la solución? La respuesta es no, absolutamente no. Luego me preguntarás, querida Paraguaná, ¿y cuál es la solución, profesor Emilio? Reactivar ya, vale decir, ixofacto, como una condición sine qua non, indispensable. El centro de refinación Paraguaná, reactivarlo. ¿Y qué hacemos para reactivarlo? Vamos a llamar a las personas que tienen pericia, experticia, experiencia, y lo que en inglés llamamos el know-how, el saber cómo se hacen las cosas. No ir a un arranque de un complejo y tener accidentados y mutilados sencillamente por impericia. Eso no puede suceder, Zarate. Veamos qué dice aquí. Bueno, agradecido por su elocuente y acertada respuesta. Bueno, siempre a tu orden, Zarate. Me envían aquí algo que yo no puedo ver ahorita. Buen día, Emilio. Quedó pendiente el punto de explicación sobre el octanaje de la gasolina. Víctor Gutiérrez. Bueno, no me dices específicamente a qué quieres tú que yo me refiera. Simplemente me hablas de octanaje. Entonces te voy a hablar de manera genérica. El octanaje es una propiedad que tienen las gasolinas. Mira bien, no me dices quién eres, pero bueno. Déjame ver. El octanaje es una propiedad... Ah, no, sí. Excúsame, Víctor. Sos Víctor Gutiérrez. Sos Víctor Gutiérrez. Víctor. El octanaje es una propiedad que solo poseen las gasolinas. Así como el diésel... Esto muy poco se conoce, Víctor, pero vamos a decirlo. El diésel tiene otra propiedad que no se llama octanaje, sino setanaje con C. Setanaje, con C y con J. El setanaje. Lo que pasa es que el que pone diésel sencillamente se acerca y dice, ponlo full. Pero el diésel tiene un setanaje y ese setanaje varía, Víctor. Y resulta que el gandolero, cuando pone diésel, no es capaz de exigir que el número de setano, por ejemplo, sea de 60 setanos, de 65 setanos. Ve bien todo lo que se desconoce en un país productor de gasolina per se. Entonces, el octanaje es una propiedad intrínseca de las gasolinas. Y hay dos tipos de octanaje. Hay dos tipos de octanaje. Qué bueno, esto no estaba previsto, pero Kelly es un muchacho que pesa más, que pesa el doble de lo que él pesa. Porque es precavido y hombre, precavido vale por dos. Vamos a explicarte cuáles son los dos tipos de octanaje que se conocen. Y ahorita, mis hermanos venezolanos están haciendo unas colas monstruosas. Y ellos están poniendo una gasolina de un determinado octanaje. Pero no saben cuál de estos dos es el que están poniendo. Vamos aquí con esta cámara que puso Kelly. Estos son los, ajá, y congélame la imagen, Kelly. Congélame mientras yo la comento. Hay dos, gracias Kelly, déjamela allí. Hay dos tipos de octanaje. El octanaje ROM, R-O-N, y el octanaje MON, M-O-N. El octanaje ROM, que es Research Octane Number, de inglés, y el octanaje MON, que es Motor Octane Number, la suma de ese par de octanajes, la suma de ese par de octanajes, se suma, se divide entre dos, y se obtiene un índice de octano, que es lo que uno debe exigir en la estación de servicio. Pero dime tú, querida Paraguaná, ¿quién está pendiente si el octanaje es ROM o el octanaje es MON? Nadie está pendiente de eso, pero eso es lo que debe venderse en la estación de servicio. Por eso es que yo le digo al señor Mohamed Rouhani, que nos envíe las especificaciones del octanaje. Bien, Kelly, vuelva conmigo, tremenda foto, ¿no? Tremenda toma. Entonces, querida Paraguaná, el octanaje ROM más MON de mis gasolinas venezolanas, escúchame bien, el octanaje ROM de las gasolinas que nosotros elaborábamos era 97 y el octanaje MON era 90-91. Cuando se suman esas dos y se divide entre dos, da o 91 o 95. De manera, pues, que el octanaje mide la capacidad antidetonante. ¿Qué es la capacidad antidetonante? Que cuando tú pasas el switch, el carro prácticamente da la intención de que está apagado. No se siente ruido en el motor. Allí es cuando de manera coloquial pasa alguien y dice, ese carro está bien entonado, está sedita. ¿Qué entonado ni qué sedita, chico? Ni qué ocho cuartos. Ese carro lo que pasa es que está quemando una gasolina de octanaje adecuado. Pero cuando tú pasas el switch y el carro sirve para moler maíz que ha sido ablandado con agua de cal para hacer arepa pelada, porque eso parece un potro salvaje, además de algún desperfecto mecánico que pueda tener al vehículo, es que está quemando una gasolina o contaminada de azufre o muy bajo octanaje. No sé, Víctor, si cumplí con los extremos de tu pregunta. No sé si cumplí con la rigurosidad de tu pregunta, pero en esa medida, pues, quise responderte. Bueno, tengo aquí un sonido de nuestro productor ejecutivo que luego lo escucho. Entiendo que debe ser asociado con el video que nos está solicitando para ese día del mes de junio. Edgar cuenta con eso, cuenta con eso. En la medida de lo posible, hoy trataré de tenerlo listo. Entonces, querida Paraguana, vamos a revisar un poco el concepto de prehistoria. Si tú me pides, querida Paraguana, ¿qué es la prehistoria? Y yo tengo que exhibir mis mejores dotes para satisfacer tu curiosidad. Prehistoria son todos los eventos que le tocó vivir al hombre una vez que dejó de ser simio, una vez que nosotros dejamos de ser simio, pero que todavía emitíamos gruñidos y no hablábamos en consecuencia. Todos esos hechos que se sucedieron antes de la invención de la escritura, a esa etapa se le llama prehistoria. De manera que la prehistoria es todo lo que sucedió en la tierra antes de que el hombre aprendiese a hablar y, obviamente, a escribir. A eso se le llama prehistoria. Muy bien, querida Paraguana. Muy buenos días, profe. En el sector 2 de Antiguo Aeropuerto está una cancha en la avenida principal. Un llamado a las autoridades. No me dejaron dormir unos maleantes a las 3 de la mañana, tomando agua ardiente y escuchando música. Buen y bendecido día. En sintonía. ¿Por qué el Inter no lo han arreglado en Bellavista? Bueno, pero si no lo has reportado, ya yo te voy a hacer la segunda con los muchachos de Inter. Los muchachos de Inter, muchachos en Bellavista, calle Miranda, Sixto Colina. Sixto, pero no en juicios de buenas a primeras, que por qué no te lo han arreglado. Tú me lo envías, yo lo comparto con los muchachos de Inter. Y de seguro, de seguro, Sixto, que te van a dar una manito, Sixto, pero las cosas hay que ventilarlas y de buena manera, Sixto, tenemos que hacerlo de buena manera. Bueno, muy bien, ya los muchachos lo tienen en Bellavista, calle Miranda. Pregunten por Sixto Colina y te dan la mano. Bien, en la prehistoria hubo dos periodos que fueron el inicio de la prehistoria. Se conoció como el paleolítico, el paleolítico inferior y el paleolítico superior. En ambos éramos simios. En el neolítico, ya además de emitir gruñidos, éramos bípedos. Aprendimos a caminar en dos piernas y liberamos las manos para apartar la maleza y descubrir a los depredadores que teníamos allí. Y dejamos de vivir en los árboles. Y empezamos a ser nómadas. ¿Qué es nómadas? Que yo caminaba, llegaba a Tacuato, esa noche dormí en Tacuato y me quedaba dos días. Después seguía y llegaba a Cararapa. Dos noches y me quedaba tres días. Después llegaba a Coro y así hasta que llegaba a Valencia. Yo era nómada. Pero después aprendí a ser sedentario. Sedentario fue que me acostumbré a vivir en un sitio y allí levanté una gruta o bien una choza. Y allí vivía. En ese entonces no éramos hombres, éramos machos. Y la mujer no era mujer, era hembra. De manera que allí yo vivía con la hembra. Y teníamos descendencia. Muy bien. Me dice Kelly que vamos a honrar los compromisos de la querida Falconia Televisión. Al regreso vamos a desarrollar la aparición del lenguaje y de la escritura y todo el devenir histórico. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Por más de cinco décadas, el Hong Kong ha sido testigo de excepción de varias generaciones de trabajo, esfuerzo y crecimiento sostenido. Hoy más que nunca, nuestros departamentos están más equipados para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Panadería, pastelería, charcutería, carnicería, licores, productos refrigerados, frutas, verduras, hortalizas, víveres, productos de cuidado personal y aseo familiar. En todos los rincones del Hong Kong siempre hay una sonrisa de su personal que les atiende como en verdad merece y con la mejor relación precio-calidad. Por eso fuimos, somos y seremos el rey de su economía. Supermercado Hong Kong, calle Comercio de Punto Pico. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Mini Market. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Bienven cautel open. Notеры Keeper. 1, 2, 3, 3, 6, 9, 10, 11 a. iz 1, 3, 5, 30, 11 a. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el medio ambiente pudimos notar que había una posibilidad cierta de conseguir una fuente de agua, de conseguir proteína animal, la caza, la pesca. Y además aprendimos a ser recolectores, la caza, la pesca y la recolección. Allí ya el simio antiguo, ese simio primitivo comenzaba a dar pininos para convertirse en un sapiens, en un homo sapiens del latín. En un hombre pensado. Y el hombre que piensa es aquel que es dado a buscarle respuestas a los problemas. En el segmento anterior lo dije de manera clara y expedita. Lo dije de manera clara y expedita. El país pasa por una situación crítica en materia de energía, fósil, combustibles líquidos. Lo dije de manera gráfica, clara e inteligible. Nuestro parque de refinación no está apto para garantizar combustibles líquidos. Lo dije y lo manifiesto. El presidente Maduro no tuvo otra opción que buscar solucionar el problema, que es trayendo gasolina de Persia. ¿Por qué no fue de Rusia? ¿Por qué no fue de Turquía? ¿Por qué no fue de la India? Bueno, razones de geopolítica, razones del tiempo que se tarda, entre otros. Pero hay la necesidad de darle respuesta. No puedo ser mezquino. Siempre lo he dicho y lo he profesado. El hombre que es mezquino, que solo se especializa en tirar piedras, pero no aporta soluciones, es un estorbo. Es un estorbo, ahorita lo manifesté. El hombre que la gasolina, de acuerdo con los preceptos del extinto expresidente Chávez, quien en vida desarrolló cinco postulados, y uno de esos postulados, el presidente defendía con fiereza, lo de defender el planeta de la contaminación. Yo, ese punto, para mí es importante, porque sé como ingeniero lo que significa contaminación de suelos, contaminación de aguas y contaminación de atmósfera. Hay personas que creen que el oxígeno que respira ahorita Vladimir Putin y el oxígeno que respira ahorita Xi Jinping, yo no lo voy a respirar nunca. Es que la atmósfera es una sola y los cuerpos de aire son uno solo. De manera que si ahorita Mohamed Rouhani detona un artefacto nuclear en el centro del Alto Manhattan, dentro de 25 días, la radioactividad yo la tengo aquí. Yo vengo del vientre de PDVSA, la unidad de flexicracking se diseñan para que tengan una pérdida que se considera natural de seis toneladas de catalizador por día. Seis toneladas de catalizador por día se pierden en una unidad de flexicracking. Cuando a mí me nombran superintendente del flexicracking, caímos en cuenta que no podíamos seguir con esa política de contaminación y tuvimos que construir un equipo que se llama precipitador electrostático. El precipitador electrostático agarraba las seis toneladas que yo lanzaba al medio ambiente y ahora las colectaba en unas supersacas y eso se le vendía a lo que se llamó Cementos Caribe para la manufactura de cementos. Lo que se busca con este programa es compartir conocimiento para mejorar lo que existe. Lo que se busca con este programa es enriquecer la habilidad para buscarle solución a los problemas. No hay necesidad de sensibilizarnos. Aquí buscamos es un país equilibrado, un país libre de contaminantes, un país vivible. Por ejemplo, yo no como hígado. El hígado de res, a mí, Emilio Herrera, no me gusta. Pero yo estoy seguro que bajo un ataque de hambre, yo le voy a hincar los caninos a un pedazo de hígado. De buenas a primeras, yo me decanto por una sardina enlatada, un atún, un diablitos o unas sardinitas que me regalen en Villamarino. Entonces, el caso que estamos discutiendo de la gasolina, nadie tiene por qué estar viendo fantasmas donde no hay fantasmas. Lo que estamos diciendo es, era necesario por la situación de emergencia que vive la República, traer gasolina persa. Pero si me preguntan, y por eso es que soy ingeniero, si me preguntan, ¿y cuál es la solución definitiva? Yo digo, mientras traemos gasolina persa, los 12 millones, los 13 millones de dólares mensuales que origina la venta de este hidrocarburo, deben utilizarse para adecuar la metalurgia, comprar catalizadores, comprar tuberías, bombas, compresores, analizadores, intercambiadores de calor y reactivar el parque de refinación. Es la recomendación con ánimos de ayudar. Toda la querida Paraguaná me conoce. Aquí hay que aportar soluciones. Yo no puedo venir aquí a filosofar, hablar sobre por qué la tinta del cangrejo es azul, hablar que por qué los tiburones se comen a las crías. Eso no es relevante. Lo relevante es el país, es lo primero, es lo segundo y es lo tercero. Pues bien, querida Paraguaná, cuando el hombre se hace sedentario, aprendió a elegir y a tomar decisión. Y un buen día, el hombre estaba tomando agua de un arroyo y se dio cuenta que tomar agua así, estaba tomando agua con las manos, se dio cuenta que se estaba ahogando y expulsó agua por las vías nasales y probablemente le llegó agua a los pulmones. El hombre no comprendía por qué cada vez que tomaba agua, se ahogaba tomando agua. Y él veía que el chimpancé, su primo hermano, el gorila, su medio hermano, no se ahogaban. Y el hombre, un buen día, a través de la evolución, descubrió que para poder tomar agua y no ahogarnos tomándonos un vaso con agua, necesario es dejar de respirar. Y probablemente la querida Paraguaná no tenía esto claro, que cuando uno toma líquidos, el líquido que vos desees, cuando uno toma líquido, en esos minutos que dura uno tomando líquido, uno no respira, uno para la respiración. La razón por la cual cuando tomamos agua, decimos extendido el ah, ese ah es respirando ahora sin ningún tipo de dificultad. Pero ¿qué descubrió el hombre siendo primitivo? Que si él dejaba de respirar mientras tomaba agua, eso hizo que las cuerdas vocales y la laringe quedaran en una posición tal que le permitió pasar de los gruñidos a sonidos articulados. De manera pues, que cuando aprendimos a tomar agua sin ahogarnos, ese fue el momento crucial para desarrollar el habla. Y el habla no es más que la vibración de las cuerdas vocales. Y cuando uno aprende a hablar, es para compartir, es para enseñar. Jamás, jamás el hablar puede ser para destruir. Pero ¿quién lo ha dicho? Eso ha sido Vox Populi. El hombre dialoga, el hombre conversa, el hombre intercambia, es para mejorar, jamás para destruir. Lo he dicho aquí N veces. Venir aquí a convertirme en un factor perturbante, entonces yo mejor debería retirarme, porque soy un factor de perturbación. necesario es ayudar. Necesario es ayudar. En consecuencia, cuando el hombre aprendió a utilizar las cuerdas vocales de manera adecuada y pronunció sonidos articulados, apareció el hambre. Y una vez que el hombre aprendió a hablar, faltaba un paso apenas para que el hombre desarrollara los caracteres asociados a la escritura. y es la escritura y el habla los derechos inalienables en todo ser humano. Derechos inalienables en todo ser humano. que no debe ocurrir ninguna situación sobre la faz de la tierra que me impida a mí expresarme o que me impida a mí escribir siempre y cuando yo respete al prójimo. No hay razón por la cual tengamos que agredir al prójimo. Sí y solo sí estamos actuando dentro del marco del respeto. Un diálogo, una plática, una conversación en donde no exista respeto es una involución. Tampoco debemos exagerar en tomar discursos, deformarlos, descontextualizarlos y luego utilizarlos como herramientas que nunca se utilizaron con ese propósito. Por eso es que debemos hacer uso del lenguaje de manera adecuada, de manera sensible. Hace unos seis días analizamos aquí la revolución francesa. francesa. Durante la época de los Luises, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, estaba prohibido, estaba prohibido que un francés dijera que él quería trabajar para beneficio de su familia en virtud de que los franceses trabajaban era para la monarquía absolutista. Entonces, ¿era necesario, Dios mío, era necesario, pregunto, es una pregunta, ¿era necesario que guillotinaran a Luis XVI, que guillotinaran a María Antonieta de Austria? La respuesta es no, no era necesario. Así no se solucionan los problemas. Eso es un acto de violencia irracional. Sencillamente, Luis XVI pudo haber sido llevado a la Bastilla, que era la cárcel tenebrosa que servía al imperio francés, a la monarquía francesa. Pero eso no son métodos de lucha. Pero la palabra bien conducida, la palabra bien fomentada, que ataje a algún problema, que ayude a clarificar el asunto, eso es lo que demanda cualquier nación en donde el objetivo sea vivir como en eclesia, vivir en armonía. Ese es el punto, querida Paraguana, que busca el programa El Profe. Nadie tiene por qué susceptibilizarse, nadie, absolutamente nadie. Nadie. Yo dije ahorita, en esta semana estamos en un periodo de flexibilización. En el país ya hay 1,665 enfermos de COVID-19. Yo de aquí, al salir de la querida Falconia Televisión, voy a mi casa. Banco, bueno, no tengo que hacer ahorita nada en los bancos. Ferretería, yo no tengo que hacer nada en la ferretería. Peluquería, yo no tengo que hacer nada en una peluquería. ¿Dónde debo estar? En la tranquilidad de mi casa, cuidándome, porque los casos de COVID pasaron, ya esto no es exponencial, esto es geométrico. El COVID pasó. Yo recuerdo lo célebre que se hizo eso. 10 casos, 11 casos. Súbito, ocurrió un hecho en Nueva Esparta. Súbito, pues, nuestros hermanos venezolanos fueron echados de países suramericanos. Teníamos que abrirle los brazos. no lo íbamos a dejar abandonados en esas carreteras. Y eso disparó la presencia del coronavirus. Y quiso desatarse aquí. Quiso desatarse una especie de xenofobia totalmente inaceptable. Son nuestros hermanos. Hay que recibirlo. Hay que tratarlo. Pero tenemos ahorita, pues, 1,665 casos. Desde ese punto de vista, yo pregunto, con 1,665 casos, ¿hay probabilidades de que yo pueda contagiarme? La respuesta es sí. Por ende, yo prefiero resguardarme en la tranquilidad de mi hogar. Son esas menudencias, querida Paragonal, lo que hacen a una sociedad vivible, tratable, asequible, en donde no veamos peligro donde no existe peligro. Eso, eso no podemos vivir bajo ese marco. Porque eso es un marco tipo paranoico de estar viendo cosas, ya sí, ya te copié, viendo cosas extrañas donde no hay nada extraño. Pero absolutamente no, absolutamente no. ¿Qué debemos hacer en cada segundo de nuestra existencia? Mejorar aquello que es mejorable, optimizar aquello que es optimizado. y los problemas que aparentemente no tengan solución, despejar las variables y las constantes para ver qué los gobierna y presentar una alternativa. Vamos a honrar los compromisos de la querida Falconía Televisión y regresamos. Dice aquí, ya va Kelly, me escribe la querida Betty, hombre sabio, como usted nos puede explicar, nos puede explicar sacarle gasolina a un automóvil de la que está llegando. Ok, cuando venga voy a explicar que nunca debemos sacarle gasolina a un carro así, con una manguera. ¿Recuerdan la de el pipeteo? Nunca, a ninguna gasolina, así sea el arcángel Gabriel y el patriarca Abraham los que hayan producido la gasolina. Gasolina no se pipetea, a regreso explicamos por qué. Esta es tu canción, la que yo quiero que me escuche cada vez que te firme el celular, esta es tu canción, Con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar Esta es tu canción La que yo quiero que te escuches cada vez que te timbre el celular Esta es tu canción Con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar Cada mañana cuando me levanto siento que mi corazón late Algo especial que solo siento baby cuando yo te tengo frente a mi Soy muy pero muy feliz Si se lleva la energía no me importa Si en la calle trancón o si no en televisión Aunque mi voz nunca llegue a componga Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción Esta es tu canción La que yo quiero que te escuches cada vez que te timbre el celular Esta es tu canción La amistad, pásala Esta es tu canción Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Inicio del espacio publicitario Somos tu canal, somos Valcomía Minimarket Mirasol De todo y para todos En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA Encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza, víveres y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo Las Virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti En nuestra cuenta de Instagram Arroba Mirasol Minimarket Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Bien querida Paraguaná Celebro la pregunta De la querida Betty Betty me dice Profesor, hombre sabio como usted Yo no soy sabio Lo que pasa es que tú me ves Con un cristal muy especial Hombre sabio como usted Nos puede explicar Lo que implica Con una manguera Pipetear La gasolina Desde el tanque de un automóvil O desde un recipiente Para otro recipiente Atención Nuevamente Voy a exhibir Que no soy un hombre mezquino Y que lo que busco Es llevar luz Allí donde puede haber Un cuadro de oscuridad Comienzo El único presidente Venezolano Que tuvo el coraje De enfrentarse A los importadores En Venezuela De tetraetilo de plomo Como el aditivo Que se utilizaba Para aumentar el octanaje A las gasolinas Ese presidente Fue El extinto Chávez Rafael Caldera Tuvo ese informe En su escritorio Luis Herrera Carlos Andrés Lucinche Leóni Betancur Caldera Segunda parte Carlos Andrés Segunda parte Todos tuvieron el informe De que informe Estoy hablando Atención Querida Paraguana La gasolina Que se producía En Venezuela Desde 1925 Se le aditivaba Tetraetilo de plomo El tetraetilo de plomo Estaba acabando Con la vida De los venezolanos De las grandes urbes Del país Dígase Puerto Ordaz Allá en Ciudad Guayana Valencia Maracay Caracas Maracaibo Barquisimeto Las grandes urbes ¿Qué era lo que tenía el informe? El penúltimo informe Que el presidente Chávez Revisó Decía Hola ¿Ya estamos listos? ¿Cómo estás? Revisó Un párrafo Que decía Que muchachas Que estaban Dándole Leche materna A los babies En las leches Había Plomo Allí es cuando El presidente Chávez Nos manda a llamar A PDVSA A la campiña Y preguntó ¿Qué tengo que hacer Para eliminar El tetraetilo De plomo Y seguir garantizando La gasolina De octanaje Adecuado? Escúchese bien Querida Paraguana Vea la intención De este programa Se le explicó Al presidente Chávez Quien pudiera ser El sustituto Del tetraetilo De plomo Y dijo ¿Cuánto tiempo Se toma Para construir Esas plantas? ¿Tantos años Presidente? Eso es mucho Bájelo Donde manda Capitán No manda Marinero Bájelo Se construyó Tame En la refinería Diamuay Y se construyó MTB En la refinería Cardona Además de que En esa época Había un Sancocho De gasolinas Yo recuerdo Había gasolina De 83 85 87 Y 91 ¿Ustedes recuerdan eso? Pidió Que solamente Quedasen dos tipos De gasolina 91 Y 95 Entonces La gasolina Que tenía plomo Yo recuerdo Claramente Como la gente Metió una manguera En el tanque Y a veces Le caía Gasolina En la boca Y hacían así Esos ignoran Que en algún momento Van a tener Cáncer de encía Asociado al plum Esto es Esto es ciencia médica Esto no lo Como dicen los muchachos Esto yo no lo googleé Esto es ciencia médica Ajá Y la que entonces La que tenemos nosotros Contame Y MTB Esa si la puede utilizar Para hacer gargarismo No Toda gasolina Toda gasolina Así sea fabricada Por El arcángel Gabriel El patriarca Abraham Y su esposa Sara Y su hijo David Las gasolinas Son hidrocarburos Y los hidrocarburos No pueden estar En contacto Con el cuerpo Humano Ninguna gasolina Debe ser sacada De un sitio Para otro Utilizando manguera So pena De que esa persona Tenga instintos Suicidas No intente Sacar gasolina De un carro Con una manguera Porque los solos Vapores Ese vapor A hidrocarburos Que queda en tu boca Al entrar en contacto Con los tejidos Blandos Inmediatamente Son atacados Por los hidrocarburos ¿Cómo lo digo Mi querida Paraguana? Esa es La finalidad Única De este programa Orientar Fomentar Un criterio Útil Que nos permita Actuar Con seguridad Venezuela Desde que hace uso De la gasolina Venezuela Sus estaciones De servicio Quedan En el centro De la ciudad Yo quiero Que usted Alguna vez Vaya Y visite Estados Unidos Para que vea Donde están Ubicadas Las bombas De gasolina Es increíble Aquí Este 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 es El único país En donde Al lado De una bomba De gasolina Está una Churrería Está una ¿Cómo se llama? Una Tequeñería Hay hamburguesería Y una señora Con una cesta En la propia estación De servicio Vendiendo arepas Rellenas Con carne Eso es único En el país Y nadie se da cuenta De lo que está pasando En una estación De servicio Yo noto Como entran Los taxistas Con el carro Prendido Sacan El switch Ponemelo Full Y el carro Prendido Y de pasapalos Utilizan El móvil El que tiene Un móvil Ignora Que es una onda Electromagnética Y que una onda Electromagnética Puede desatar Un incendio Si se ha dado Lo que se llama El índice De explosividad Que el índice De explosividad No es más que Un volumen De gasolina Gaseosa Justo Con la mezcla De aire adecuada Bástase con que Yo diga Ve ¿Y cuándo vas a venir? Y listo Desaté Un infierno Eso hay que Conocerlo Eso hay que Discutirlo Para que nuestra vida Cada día Sea más segura Apague El vehículo Para surtirse De combustible Dígame Lo que sucede Cuando El El que asiste Que te está surtiendo De combustible Es medio caído De la mata Y se descuida Tú eres Triplemente Caído de la mata Y de repente El surtidor No actúa bien La válvula Check No actúa bien Y se derrama Gasolina Y con la mayor Tranquilidad El que te está Surtiendo De combustible Busca un poco De agua jabonosa Y te le echa Al carro Así de lejos Hay 20 puntos Ese tipo De ruletas Rusas No podemos Seguir Utilizándolas En el país Es necesario Tener una especie De guía Una voz En el desierto Que trate De orientar Sencillamente Que trate De orientar Sencillamente No hay maldad No se busca Nada ajeno Es una orientación Querida Para Fíjate lo de Chernobyl Abril De 1986 Explotó El cuarto Reactor En la central Nuclear De Chernobyl Las autoridades Rusas Mantuvieron Aquello En secreto Hasta que Finalmente La radiación Llegó Prácticamente Sobre toda Europa Quieren Que les diga Cual fue La implicación Si esos Auténticos Héroes Que expusieron Su vida Y murieron Si los Héroes De Chernobyl No hubiesen Actuado Con denuedo Y entrega Atención A la tragedia De Chernobyl Que sucedió En el mes De abril Del año 1986 Si no hubiese Sido Controlado El reactor Número Cuatro De la central Nuclear De Chernobyl Todo el Continente Llamado Europa Todo el Continente Llamado Europa Pudo Y tuvo Que haber Sido Desalojado Y con El concurso De los otros Cuatro Continentes Que quedaron Vivos Sepultar Sepultar Al continente Europeo Bajo una montaña De hormigón Y concreto Armado Para contener La radiación Y que no se Extendiera A África Asia Oceanía Y América Europa Estuvo a punto De ser Sepultado Bajo una montaña De hormigón Y concreto Que son Los únicos Mecanismos Que contienen Y retienen A la radioactividad Y quieren que les Diga otra cosa Todavía hoy En Rusia Todavía hoy En Rusia Los cazadores Cazaron un Ciervo Un Venado Vamos a suponer Que por allá Haya Chigüire Cazaron Chigüire Cazaron Un conejo Todo Cazador Tienen 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 Su poder Un contador Yager El contador Yager Es un aparato Que le pegan Al animal Una vez muerto Para ver Cuanta radioactividad Tienen Su organismo Producto De la tragedia Que ocurrió En 1986 De allí Que hay Países Europeos Que no Compran A Rusia Ni carne Ni productos Lácteos Ni gramíneas Hay productos Europeos Que no le Compran A Rusia Ningún Tipo De producto Porque todavía Hay radioactividad Querida Paraguaná Es la Ciencia Veamos Que llegó Por acá Aquí hay Muchos Mensajes Profesor Emilio Que opina Usted Que estén Cobrando 80 dólares Por un Cisterna De 10 mil Litros De agua Bueno El que da 80 dólares Por 10 mil Litros De agua La única Conclusión Es que tiene Bastante Cobre Yo no Los doy Primero Que no Los tengo Buen día Profesor Para que por Favor Le hago Un llamado A inter Vamos Para tres Años Sin internet En la calle Morán De punto Fijo Bueno Los muchachos De inter Escribe El señor José Chirinos Muchachos De inter En la calle Morán Tienen tres Años Sin inter Para que les den Una manito Bien querida Paraguana La conclusión La conclusión Es única Mientras Mayor sea El volumen De información Que todos Manejemos Ese es un País Más Asequible Miren Les voy a contar Una experiencia Que tuve yo Antes de que Naciera el CRP Yo trabajaba En lo que se Llamaba La Goven Pero estaba Nuestra hermana Marabel Un día Con la alta Gerencia Yo Asomé La posibilidad De que le informáramos A punto Fijo Los riesgos En los que Podíamos caer Trimestralmente Cuando Desde Puerto Cabello Por carretera Yo traía Ácido Fluor Hídrico Vean bien Querida Yo un día Asomé Eso En la alta Gerencia Mira Yo quiero Traer El ácido Fluor Hídrico De Puerto Cabello Pero quiero Que punto Fijo Sepa Si por Ejemplo En la curva De Sabino Se me Cae Un isotanque Lo que Tenía que Hacer la Población Para evitar Una emergencia Cuando Yo le Dije Eso Por allá En el año Noventa A la Gerencia Por poco Me quemaron Vivo Que como Era posible Que le Vamos a decir A punto Fijo De esa Cuestión Tan Peligrosa Ajá Y les Digo Y si Nos Pasa El Accidente Que Vamos a Hacer Con Una Persona Que No Sabe Manejar La Emergencia Hasta Que Finalmente Accedieron Y Comenzamos A dar Charlas Ya había Nacido El CRP En el Neoa Pero Todavía Si No Era Suficiente Y Cambiamos La Forma De Traer Ácido Fluor Hídrico Ya No Se Trae Más Por Carretera Se Trae Por Vía Marítima Y Se Trae Por Vía Marítima Por Una Razón Muy Sencilla El Agua De Mar Es Alcalina El Agua De Mar Es Como Agua Jabonosa El Agua De Mar Neutraliza Cualquier Ácido De Manera Si Aquí Desde Houston Viene Un Carguero Y Hay Un Problema Con Un Cargamento De Ácido Fluor Hídrico Sencillamente Se Tira A La Mar Es Neutralizado Y No Ha Pasado Nada Pero Si A Mí Un Tanque De Ácido Fluor Hídrico Se Me Volteaba En Cumarebo Bueno Eso Tenemos Que Discutirlo Eso Es Típico En Las Naciones Del G8 Del G8 Una Vez Yo Iba Para Chicago Una Vez Yo Iba Para Chicago Atención Querida Paragonal Y Por Supuesto Llegué A Miami Florida Y En Miami Florida De Repente Veo Que Se Armó Un Escándalo En Aduanas Allí Donde Uno Se Chequea Un Señor Llevaba Dos Loros Ocultos En Una Maleta Y La Maleta Tenía Un Huecos Llevaba Dos Loros Ocultos En Una Maleta Dios Mio A ese Hombre Todavía Le deben Estar Haciendo Juicio Ya Que Esos Pájaros Venezolanos Pudieron Haber Desatado Una Epidemia En En Estados Unidos Ese Tipo De Información Y Todos Los Estados Unidos Actúan De Esa Manera Todos Manejan La Información Fidedigna Todos Tienen El Conocimiento Necesario Y Suficiente Para Poder Actuar Conforme Lo Cita La Constitución De Esa Nación Son Normas Que En La Vida De Los Hombres En Una Sociedad Debemos Llevar A cabo Querida Paraguay Por lo Tanto No Puede Haber Situaciones Top Secret Yo No Puedo Ser Un Potentado Nati No Puede Ser Una Privilegiada Si Yo Me Equivoqué Yo Estoy Obligado Yo No Que Nadie Lo Denuncie Yo Estoy Obligado A Venir Aquí Cabizbajo Y Decir Discúlpame Querida Paraguay Ayer Yo Dije Serio Dije Esto Tal O Cual Pero Si Yo Oculto Y Oculto Y Oculto La Pregunta Es Ayudo O Desayudo Dentro Del Marco De Respeto Querida Paraguay Yo No Tengo Por qué Recurrir Al Lenguaje Soes Yo No Tengo Por qué Recurrir Al Lenguaje Altamero Que Tú Eres Ladrón Que Tú Te Robaste Esto Que Tú Te Robaste Un Mapuay Que Tú Te Robaste Un Nípero Un Níspero No 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 Eso Se lo Dejo A las Personas Que Los De De Semana Debajo De Un Cují Raspan Cinco Y Seis Botellas De Agua Ardiente Yo No No Esa No Esa Mi Filosofía Este Es Un Programa Serio Este Es Un Programa En Donde Aquí Están Las Evidencias Vamos A Leer Aquí Que Dice Buenos Días Profe Para Que Por Favor Hago Un Llamado A Hidrofalcón El Ingeniero Maldonado Dijo Que Una Vez Que Recuperen Niveles Y Todo Este Acondicionado En Cuanto En Materia De Electricidad Volveremos A Tener Agua Por Favor Muchachos Vamos A Escuchar Y Estar Atentos Buenos Días Profesor Tremendo Programa Siga Así Educando A Las Personas Con Su Programa Un Gran Abrazo De Parte Mía Y De Mi Familia Atentamente El Señor Juan Saura De Antiguo Aeropuerto Más Nada Mi Querida Paraguana Aquí Yo No Estoy Buscando Aplausos Aquí Yo No Estoy Buscando Que Me Digan Buen Trabajo Buen Trabajo Aquí Lo Atlántico Lo Poco Que Sé Me Gusta Compartirlo No Más Veamos Que Sigue Diciendo La Gente Tremendo Programa Profesor Saludos Me Escribe Dennis Marín Un Abrazo Dennis Lo Que Buscamos Es Eso Lo Quiero Mucho Profesor Lo Quiero Mucho Muchas Gracias Amalia De Que Recuperemos La Ponderación Que Recuperemos El Tratarnos Como Hermanos Dios Mío Que Veamos Que Todo Lo Que Hacemos Es Un Objetivo Común Yo Quiero Levantarme Mañana Y Ver Que En Lugar De Hablar De COVID-19 Ahora Hablamos Desde Un Mañana Con Un Sol Bien Amarillo Ver Los Niños Y Jóvenes Regresar A Las Aulas Y Buscar Una Solución Definitiva Para Controlar La Inflación Para Recuperar Las Reservas Internacionales Para Recuperar Las 80 Toneladas De Oro Que Tiene Reino Unido Para Recuperar Citgo Para Recuperar Monómeros Para Recuperar La Petroquímica Para Recuperar PDVSA Para Recuperar El Complejo Sidero Carbonífero De Guayana Pesca La Gran Industria Y El Motor Más Poderoso De Venezuela Las Montañas De Pinos Que Tenemos En Uberito El Río Arauca El Río Caura El Río Catatumbo El Río Capanaparo El Río Caroní El Río Orinoco Dios Mío Mi Querida Paraguana Que Ha Hecho Falta Ha Hecho Falta Voluntad Mi Querida Paraguana Ha Hecho Falta Que Tengamos Amor Por La Patria Querida Paraguana Es Amor Por La Patria No Es Estar Yo Ofendiendo A Los Demás Yo No Tengo Por Que Ofender Yo No Tengo Por Que Utilizar Lenguaje Altisonante Tan Bonito Que Es El Castellano Tan Rico Que Es El Castellano En Sinónimo Vamos A Ver Que Llegó Por Acá Esto Se Activó Buenos Días Profe Veamos Que Dicen Por Acá Esto No Me Lo Llevo Buenos Días Profe Le Pido A Mi Dios Que Algún Día Usted Sea Gerente General De Nuestra Refinería Amén Muy Buenos Días Profe Se Han Venido Muchos Colombianos Para Paraguana Y Andan Atracando Por Antiguo Aeropuerto Esto Si Yo Lo Critico Primero Que La Persona Que Me Escribe Nos Identifica Mira Bien Y Colombia Que Se Vino Y Andan Atracando Te Atracaron Te Pregunto Te Atracaron No Pero Atracaron Un Compadre Entonces Vamos A Ser Cuidadosos Esto Es Ser Irresponsable Eso Es Ser Irresponsable Y En Todo Caso Allá En Colombia No Hay Venezolanos Profesor Tengo Que Ir A Caracas Y Me Están Quitando 120 Dólares Aquí Me Envían Una Fotografía En Donde Creo Distinguir Dice 29 De Julio De 1972 Rafael Caldera Inaugura La Quinta Planta De La Refinería De Amuay Convirtiéndose En Una De Las Refinerías Más Grandes Del Planeta Si Aquí Veo Un Rafael Caldera Extremadamente Joven Y Aquí Hay Un Problem En Esta Foto Están En Plena Área Industrial Y Empezando Por Caldera Ninguno Tiene Casco Ninguno Tiene Casco Ninguno Tiene Mascarilla Ninguno Tiene Lentes Y Están Específicamente Reconozco Aquí Reconozco La Planta Destiladora Número 5 Y Veo Un Parque De Generadores De Vapor Rafael Caldera Carga Un Traje Blanco Con Una Corbata Azul Y Un Poco De Gente Al Lado Y Un Poco De Gente Atrás Todo Sin Casco Vea Bien Esto Si hay Que Criticarlo Porque Esto Es Violación A una Normativa De Seguridad Si el Arcángel Gabriel Le voy a Le voy a Le voy a Contar Una Anécdota Yo Recibí A Eduardo Fernández Y a Una Comitiva En la Refinería Diamoy Yo Los Recibí Les Presenté Lo Que Se Llama El Perfil De La Refinería Y Luego Les Hice Un Recorrido Por La Planta Todos Tenían Su Casco Todos Tenían Botas Esas Botas Las Buscamos Nosotros Todos Tenían Botas Eduardo Fernández Quiso Quitarse La Mascarilla 3M Cuando Yo Les Iba Demostrar Porque El Flexicraking Se Llama Flexicraking Es decir Porque Es un Crackeo Fluido Cuando Yo Les Iba Hacer La Demostración Porque Es un Crackeo Fluido Fernández Se Quitó La Mascarilla Y Le Dije Autobús No No Ingeniero Permítame Y Se Acomodó La Mascarilla Vamos A ver Que Me Dicen Por Acá Ja 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 Tenía Que Ser El Chavo Del 8 Nos Vamos No Se Que Es Esto No Se Que Bien Querida Paraguana Espero Que Este Programa Haya Sido De Vuestro Agrado El Conocimiento Debe Fluir Critico Criticaré Y seré un enemigo Acérrimo Del lenguaje Soef Del lenguaje Altisonante Y de las Ofensas No hay Razón Para ofender Todo Tiene que ser Dentro del Marco Y el Respeto Yo soy Partidario De que Una Persona Que Ofenda Y Agreda Jamás Debería Tener Acceso A un Medio De Comunicación Es Un Peligro Es Un Mal Ejemplo Bien Mi Querida Paraguana Te Quiero Así Evolucionamos Desde Que Éramos Simios Hasta Que Nos Convertimos En Homo Sapiens Sapiens Te Quiero Mucho Y Hasta Mañana Música Música